Han acabado esos zapados intentos Y dejan locos de vidrio sueltos al tiempo Como la murga que a que se vuelva nació lo pese Que arbolota el barrio, venga que hay petejo Aunque el tablado, cada vez más lejos Se prendió la noche, no duerme la piscina Como si la fiesta presentaba en tu vida Atención, que de atrevida la imaginación Le regaló un disfraz a la razón Y el carnaval Van intentando verlo para una fiesta que en realidad Es eco de una fiesta que les contaron y que no hay más Hoy, una murga canta Como si cantara la que ya cantó Dejan la baile o sea Por una idea que es un invento Volver, volver a ser feliz Volver a sonreír Para sobrevivir Para sobrevivir Porque la vida es eso Alientarse y tal vez a cazar Para volar Saber que no es fácil Con alguien al lado Podrían que ricar Que el recuerdo simple testigo De estar de nuevo haciendo este ruido Desafinado grito Rebelde confusión Regresar Eso lo intento De que alguien más abraza este cuento Te canto una canción Que el trino Volvimos Al carnaval Sepan disculpar Por la interrupción Estábamos ocupados Usando nuestra imaginación Y el acompañante Están todos lados Todo lo que se ha creado En algún momento fue imaginado Nos encanta imaginar Y en eso somos expertos Yo siempre cuando me baño Imagino que es un concierto En el trabajo imagino Que estoy de viaje en París o Roma Y que ver que tiene éxito Y que no se lo perdona Nos encanta imaginar Y le seguimos contando Me gusta imaginarme Que juego en el centenario Que el presidente imagina Que su gobierno Por fin progresa Mientras la gente imagina Que no gobierna Para las empresas Ay, 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 ay Nos encanta imaginar La imaginación muchas veces Puede ser mentirosa Y te hace creer Que escuchaste O hasta que viste cosas Por ejemplo En la oscuridad Ves algo que te da miedo Con los billones de cuero Que te mueves Que hacen ruido a peros Eso es verdad Porque a mí me pasa Y es muy seguido Que voy por la calle Y creo ver a alguien conocido Hasta que me acerco Y en realidad Era parecido Pero está muy tarde Y estoy ahí Así que la sigo Igual me saludo Pensando ¿Quién carajo soy yo? Y yo me de irme nervioso Saco conversación Camino por el cuatro cuadras Aunque lo sabemos Que a esa altura La dama que claro Que no nos conoceremos Y me cuenta Que en el apuro Están precisando gente Que no nervioso Digo que me presente Con el gerente Pero con papeles Que sin dudar Los vimos de apuro Mientras voy pensando Cómo renuncio A mi suya duro Así que si un día Me ven en crido Viviendo la doce Porque en la calle Vivo un flaco Idéntico a mi cuñado Se ve que mucho No les pasa ¿No? Cuando miras Solemos imaginar Que todo Hacemos un igual Seguro Si yo paseaba Que si lo libre Termina el gol Si yo fuera presidente La gente No sufriría tanto Dile pago Y se cree pago Me corto uno fantastic No, 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 no Yo no me creo, mago Yo soy mago ¿Quién es que les haga un truco? ¡No! ¿Les haga un truco? ¿Parece un voluntario? Exactísimo Vos sos el voluntario Perfecto, dale Veníte, arrímate, arrímate Que sos el voluntario Jorge, vas a ser mi asistente Te voy a hacer desaparecer A la cuenta de tres Vas a desaparecer A la una a las dos y a las tres ¿Cómo decían? ¿Para escuchar? No, igual estaría bueno que aparezca porque tenemos que seguir en el espectáculo ¿Quién? Ah, desapareció en serio ¡Claro! Ah, ¿y ustedes lo quieren mucho a él, o no? ¿Pasa que tiene que cantar ahora después, Fabri? ¿Y no se sabe nadie a la parte de él, o no? ¡Ay, qué bacano lo de este muchacho, entonces! ¿Querés un botija joven, aparte, no? Bueno, pruebo, intento Intento hacerlos parecer Bueno, pero me están leónos ustedes también ¡Cantamos en la cara de culo ustedes! Sí, el tabú también están ahí todos desde hoy Si no lo meten a andamio, me van a desarrir los trucos ¡Vámonos, vámonos a ver dónde onda! ¡Dale, dale, dale! Hago el mismo, el truco, pero al revés, ¿no? ¡A la cuenta de tres! ¡Vas a aparecer! ¿Sería, no? ¡Dale! ¡A la una! ¡A las dos! ¡No, y ya tendría que estar acá, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Ya, a las tres! ¡Qué bacana, vos! ¿Le sacaran punto de concurso por esto? ¡Ah, yo ya le corto, claro! ¡A la verdad sí me hizo, entonces! ¡Claro! ¡Cómo iré en los mismos jueces! ¡No hice los claves! ¡Lo hubiésemos sacado! ¿Ustedes saben? A lo mejor apareció por acá cerca, en una de esas, se materializó por acá, por allá, por lo de la plaza de comida. ¿No vieron un peticito que está vestido igual que yo, pero más peticito, esta no se llama. ¿No le vieron por ahí? ¡Lafín! ¡Ustedes! ¡Cuá, sí! La gente que es creativa, siempre está acá por sorprender, como todas esas murgas, con cosas nuevas para ofrecer, algunas desde el retuario, otras de ideas innovadoras, sorprenden de tanta forma que hasta una puso una traductora. Mi abuelo que es sordo, mudo, las murgas siempre le han encantado, por sus trases coloridos y por sus bailes disparatados. Con lo de la traductora, que está furioso y no concuerda, él siempre fue un viejo pacho y se enteró que somos de izquierda. ¡Métrico, de nuevo la cosa! ¡Métrico! ¡No se lo podía pasar! ¡No podía! ¡Encontrar la evolución! ¡Sobrevive el santicón! ¡Quién lo iba a imaginar! ¡Hacemos un santicón! ¡El de Carnaval 2020! ¡El primero para nosotros! ¡Con aquel de presidente! ¡Nos comentaba un cachero con un pucho en la boca! ¡Con todo lo que ha pasado! ¡Carnaval va a estar refocada! La reforma educativa, una mentira oportunita, en la que en definitiva se perjudica el protagonista, anunciaron a su toco sin escuchar jamás la opinión. ¡De quiénes todos los días ponen en tu hermano educación! ¡Eres a la fichado, me hago para caballar! ¡Eres a morganza picante y quiere criticar! ¡No me vengan con excusas de que no puede meñar! ¡Que recién tiene sesenta, no se va ni a jubilar! ¡Aquí ose el mundo a Argentina y un gran abrazo a los vecinos! ¡Defados a todos lados, sin duda, todo muy emotivo! ¡Este cantar y a la mía nos olvidamos sin darnos cuenta! ¡Qué fácil era un tío, me pido a la vicepresidenta! ¡Algún canal manifestó que aunque te viva el pueblo ya la condenó! ¡La revés y la televisión pasó la pando el odio en forma de opinión! ¡Alquimón fue muy preocupada, una misión muy aventurera! ¡La focaña, sin dudarlo, porque quería parar la guerra! ¡Perdón que no cause gracia y no es ni ahí pa' meter cizaña! ¡No puedo ir con Uruguay para poder con Rusia y un gran guía! ¡Igualo yo, con mucho esfuerzo, determinar que el ambiente estaba tenso! Hablar del tema presiano se nos ha vuelto muy complicado ¡Armabas una cuarteta y al otro día pasaba algo! ¡En el fondo del asunto la conclusión sigue siendo clara! ¡Suceda lo que suceda, se calandrisa en nuestra cara! ¡Y el culo más impresionado se imaginaba todo lo que ha pasado! ¡Que se termine esta gestión como termina este salpicón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ves, vos te vas para allá, más si vos te quedas, porque vamos a jugar! ¡Es la hora de jugar! ¿Qué pasa si con vuestra imaginación le damos otra vuelta a los juegos de antes? ¿Viste lo que jugamos? ¡Chico, allá en el grupo! ¡Ya! 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 Sabés que de aquel nada, ¿no? ¡Porque en un lado! ¡No lo busqué por todo el lado! ¡Pancho, chorizo, churro! ¡No me cambiaron! ¡Yo no le voy a ir a decir a la madre! ¡De ninguna manera! ¡Con qué cara voy y le digo! ¡No, mire, doña Luisa, le dice desaparecer al talo en un disco! ¡No me va a entender! ¡No tiene sentido lo que lo planteo! ¡En el palacio! ¡No pregunté en el palacio! ¡Para un momento! ¡Para! ¿Se van a hacer esto? ¿Van a acá? ¡Hay que esperarlo! ¿No sé? ¡Hola! ¿Qué tal? Sé que no es hora de venir al palacio Bueno, nunca es hora de venir al palacio No sé por qué te ríe a venir al palacio Pero sabés que se me desapareció un compañero En el escenario recién enfrente En el tablón enfrente ¿No le habrán visto materializarse por acá? Él está, no se llama Tal vez tiene igual que yo Porque... Tenemos miedo que como dice Jesse López Explotó Ese cara a cara pero con políticos ¡Ah! O sea que yo hago preguntas pero con cosas de políticos Y voy bajando el que no es ¡Seguro! ¡Me encanta! Juguemos, a ver ¡Fundió un banco! ¡No! ¡Abajo Cuki Grande! ¿Se quejaba de que Sendik no tenía título Y él tampoco tenía? ¡No! ¡Abajo Peña! ¿Escribieron un libro juntos y nadie entiende nada? ¡No! ¡Abajo Sanguinetti y Bujica! ¿El tuyo es honesto? ¡Sí! ¿El tuyo? ¡También! No, tampoco No, no, tampoco No, no Es que me están, gracias No, nunca No, no es un pozo a este Matilde de Ranta ¡No! No dices carnaval para que no pases igual a este Lo que pasa más es que los políticos de Abuela Son mucho mejores ¡Vos tijos! ¡Es verdad! ¡Pero imagínate que los grandes líderes mundiales vengan a arreglar los problemas que tenemos acá! Imaginá que los grandes líderes mundiales vengan a ayudar al presidente ¡Me muero! ¡Mirá! ¡Papá! ¡Papá! Estamos hoy aquí, como debe ser, vinimos a ayudar al pequeño Uruguay. De todas partes llegan los líderes mundiales, si alguien la pasa mal, ahí vamos a estar. Ya llegó Putin, cagado de calor, pone lo lejos de ser ex y haceme el favor. Cristina, ¿dónde está? Mando a Alberto otra vez. Pero yo soy el presidente. Hoy a Alberto más bien vinimos a ayudar a Luis que está con la voz a atacar. Los líderes mundiales son allá llegó Melón y con Macron, y el coreano ya llegó. Chica, 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 chon, chon, chon. Pablo vino a dar una mano y apropiarse del teatro de verano. Los chino, el topo y el argentino ya quedamos cubiertos. Cada vez es más al pedo que haya venido Alberto. El pan, el rico, el centro, el baile, el vino está todo. Que abre para el pueblo, el pueblo está de este lado. El rey Carlos ya llegó. Oh, oh. Y licencia ya pidió. Oh, oh. Vino el chino que es tranquilo y no da mucho trabajo. Aunque cuando se le antoque nos revienta el carajo. Y Uruguay en la zarzón y disfrutando. Mientras todos trabajamos se le está boludeando. Saben que casi nadie fue presentar. Hay un jeje de relleno porque ahí fue el mundial. Y con una equivocada se tuvo que quedar. Ya charló con cuatro o cinco y se quiere matar. Los líderes mundiales son. Vienen a dejar el corazón. Sacar la cara por el debil y ayudar a la gente. Carte suerte, brasileños comunistas de siempre. Bueno, muy bien. Damos comienzo oficialmente a esta reunión. Esperemos que todo salga como Dios manda. Tiene la palabra el flamante rey Carlos. Bueno, muchas gracias, papa. Yo me vení. ¡Es un limato con este bolsonero! ¡Bolsonero! 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 Bueno, muy bien. Ahora que llegó a bolsonero y estamos todos. No, me interesa. Chino, ¿en qué andas te interese con ustedes? ¡Cacachinga, cachón! ¡Chica chinga, cachenga, cachinga! ¡Cacachinga, cachón! ¡Cacachinga, cachón! ¿Al coreano, culo B, culo K? ¡Ey, pacheta! ¡Cacachinga, cachón! ¡Paren! 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 ¡Estamos locos! ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos vamos a pelear entre nosotros, chiquilines? Por favor, vamos a ser unos amigos. A ver, el chino y el coreano se me saluda acá en el medio. Por favor. ¡Paren, chicos, paren! ¡Paren! ¿No se dan cuenta que nuestro cuarto de hora ya pasó? ¡Chabón! Y unir de mundiales ¡Son otros! ¡Esos tiempos de gloria de los doños del mundo se fueron por la borda de este presente En el que se debimos de la tecnología que tienen controlado y no están ni enterados ¡Oh! ¡Ah! ¡Paren! ¡Paren! Se extrañan de esos tiempos, de que sabíamos todo. Todo se controlaba, todo se manejaba, la imagen de respeto ya no se nos contiene. Si cualquiera te he vivido, te puede hacer un meme. Me vas a extrañar cuando en el celular te hacen propaganda de lo que recién estabas conversando y no entiendas nada. Me vas a extrañar cuando vas a Samacona. Y que el celular te pregunte como su batona, soy anticuado, sigo una vigente, ya como emocionan. Soy un papá pobre que logró cambiar la suele la persona. Deja de encajar, que tu evidencia ya era vieja cuando nosotros estábamos de moda. Que el tiempo se ha crecido cuando de intención le habíamos exigido. Y andar ventilando la sentividad no estaba permitido. Ahora ni nosotros sabemos si fundir está vivo o es un franco parecido. Se va a extrañar cuando las amenazas terminaban en guerra. Ahora historia no es pura pamento y nunca concreta. Cachicacachón, cachicachicaché, cachicachón, cachicachicachén. Se va a extrañar cuando nuestro opinión era la autoridad. Para el que aguantar, me dice con cualquiera que quiera opinar. Vale, no mismo me argumento que el de lo que te dicen que te gobierna es Alberto. Obvio Alberto, más bien. Me vas a extrañar cuando este mundo sea un gran pedido ya. Y para quejar, que no es una cara de responsabilidad. Me vas a extrañar, porque podré ser un solete, pero me podré futear. Yo te quiero decir al sistema político, escúchame. Yo sé que sabes que si el mundo se pudre un poco, bastante es por vos. Al cenismo eterno no trajo más queriendo que sin querer. El uso nefasto de la política como escalera al poder. Esas decisiones mediocres sin visión de lo que realmente importa. Llegar al poder debería ser el camino, no el fin. Perdóname, pero es corta. Sin la dignidad de representarnos van avergonzando a la democracia. A conciencia de vivir convirtiendo la ilusión en desesperanza. ¡Gracias! Responsables de que hay nuevo fascismo, nada lo puedo frenar. Si los monstruos que ustedes mismos crean, no los pueden controlar. ¡Gracias! 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 pero con esto es la imaginación esta cosa de la imaginación me gustó para seguir jugando está lindo para jugar con la imaginación y eso, por eso te pido que te quedes y jugamos hay un juego en tiktok que no debes conocer porque lo conoce todo el mundo que hay que contar 3, 2, 1 los dos decimos una palabra ¿eh? y después contar 3, 2, 1 de vuelta y hay que unirla ¡No lo conozco! ¡No lo conozco ese! pero no lo entendí 3, 2, 1 una palabra cada uno y 3, 2, 1 y unificamos esas dos palabras ¡Exacto! ¡Dale! ¡Bárbaro! ¡Arranco yo! ¡Cuento yo! ¡Dale! ¡Tres, 2, 1! ¡Terma de Taimán! ¡Está bien! ¡Una palabra que tenés que decirle! El juego es una palabra cada uno ¡Ah! Que sea un nombre no importa ¡No! ¡No importa! Es decir una palabra ¡Ah! ¡No tres! ¿Entendés? ¡Dale! ¡Vamos de vuelta! ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! No se me ocurrió ninguna ahí ¡Pero es una palabra! ¡Cualquier palabra! ¡En blanco! ¡En blanco! ¡En blanco! ¡En blanco podrías haber dicho! ¡Pero no pasa nada igual! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Una palabra! ¡Vale! ¡Atra vez! ¡Puede confiar en vos la ley! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Mitocondria! ¡Mitocondria! ¿En serio? ¿Mitocondria es la palabra que se te viene a la mente de la nada? No me digas que son dos palabras porque me muero. No, no son dos palabras. Es una palabra más común. ¿Mitocondria es una palabra común? ¿Que vos sos un ignorante? No, no, no. No es que yo sea un ignorante, no es eso. Es que ¿cómo querés unir mitocondria y bizcocho? ¿Y para qué decís bizcocho? No más, ¿y para qué decís vómitos? Pero siempre problemas son yo. No empecé a hacer problemas, que tenés que decir una palabra más entrecasa, más común, más normal. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Cama! ¡Fuelo! Hay que unir, hay que unir, dale. ¡Vale! Qué íntese casa, qué íntese cama. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Y camakasa! Cama casa! Vamos festejando el compañero con el compañerito Me levantan, vamos Casi toco el... el... el vellt de las luces La fuerza que tiene los dobles ¿De qué me gané? ¿De qué pasa? ¿De qué me levanta el canario? Me gustaría ver. A ver, a ver. ¡Opa! ¡Me revoluteo así! ¿Te revoluteo? ¿Qué me... ¿Qué me ganó? ¿De qué? Que gané el juego... ¡No! Si perdiste, vengiste cama-casa. ¿Por eso unifiqué las dos cosas? ¡No! Pero unificaste literalmente. Tenías que unificar conceptualmente. ¿Conceptualmente? Claro. De dos razones me está gustando. Una porquería. ¿Sabés cuál es el problema? Que vos no tenés imaginación. No. Ese es tu problema. ¡Obvio! ¿Vos no tenés una hija? No juegan con tu hija. No usan la imaginación. Si pasa que yo a veces leo en las redes... ¡Ahí está! Ese es tu problema. Vos sos de esas que crían a los hijos por las redes. ¡No! ¡No te lo permito, eh! Mirá que en las redes encontrás muchas cosas para una crianza sana, amorosa y sobre todo pública. ¡No, la, 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 la! ¡Nada nos puede pasar! Si nos guiamos por las redes. Ahí están todos los mikes. Para aprender a criar. Las redes dicen que el chupete es malo, que no aporta nada, fuera los chupetes Se lo sacamos y ahora se pasa, colgado de la teta, 24 a 7 Si llora mucho, eso es un perrinche, no hay que hacerle caso, anda con mami Hicimos eso, lloraba y lo ignoramos, y no le pasó nada, con ese apendicitis Hay que revelar el sexo antes que nazas, te vas a ir super fiesta y compras una bengala Si el humo es rosa, no es una nena, se le temaron Y amarillo es un niño, hola Acá traje la caja con la revelación del sexo, adentro hay lobos con niños, van a seguir disparando así para ver Si son celestes es un niño, y si son rosados es una nena, es facilísimo Ya pidió un poquito de repique ahí ¿Cómo que fue en esa magia, Tano? Tienes que hacerte el tiempo de descanso, dormir cuando se duerma, se va a ir acostumbrando Que fue el que 27 horas se volvió, y le cantó un ratito Que no le falte nunca tu presencia, que no te sienta lejos, que no sufra por tu presencia Hola, ¿qué tal? Mirá, fue una entrevista de trabajo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, sí Si te dejá la manoquita que yo te doy Ah, ahí está Todavía no sabíamos que era papá Yo mi papá está hermoso A ver, qué bonito A ver, no, ahí te ve la nuca, ahí te ve la nuca vos Ahí te veo tu mollera, ahí te veo la colita, ahí te veo la nuca de buena ¡Precioso! Amoroso, niño divino ¿Te cuento más o menos qué es lo que estamos buscando para la empresa? Sí, no Nosotros necesitamos a alguien que pueda trabajar con Excel Ya nos vamos ¿Me escuchás? Ahí estás a peñitos en práctica No, sí Nosotros necesitamos a alguien que pueda trabajar con Excel Porque el muchacho que estaba antes renunció Sí, nosotros necesitamos a alguien que pueda trabajar con Excel Porque el muchacho que estaba antes renunció Entonces Laura, la chica de recursos humanos Pasó lo que es Secretaría para Ciudad de la Escuela Que se llama Secretaría Pero no hay recursos humanos Y el recurso humano es el que va a trabajar con Excel En julio, que es el chico de reparto Pasá contaduría Pero julio no es contador Julio es repartidor Esto es el preciso contador Pero tu currículum lo dice No es el contador Dicen eso de trabajar con Excel No precisará algo No te escucho, me parece que precisará No te diría que traerlo todos los días Cualquier cosa te llamamos, gracias Ahí está Ahí ya pasó, mi amor Ay, muchas gracias, mi amor Perdoname, pasa que tenía el botija de mango ¿Qué me decías? ¿Vos la estás ahí? Bueno, otra vez papá no consiguió trabajo Otra vez papá no consiguió trabajo Pero que me importa Si cuando crezca Va a ser todo mucho más fácil Cuando pasa el tiempo La crianza no es la ciencia Uno de los trucos es armarse de paciencia Entender que hay cosas que cuestan más de lo normal Dale que te ayudo a que termine los deberes Así después salimos Que no quiero que te encierres Empecemos con inglés Que es lo más fácil que hay A ver, acá pregunta ¿Cómo vos dirías sola? Sí, con la manito Pero la palabra sola Claro que diría sola Pero esto es en inglés Pensemos diferente Imagínate que viajaste A un país que habla solo inglés Y saludaste Decime cómo hiciste vos Para hacerte entender Sí, mi amor Ya sé que saludas con la manito Pero por favor Oídme y razoná un poquito El deber está en inglés Tienes que hablar en inglés Pero aún decí que lo Mi amor Está ahí escrito Y a Dios Como se dice No me hagas con la manito Vamos a ver otra cosa Esto lo veremos después En qué continente Está Sudáfrica ubicado Italia es un país Pensá lo que estoy preguntando En el nombre del país Está el nombre del continente Sudáfrica, Estaráfrica El nombre te lo dice Pa' mí lo hace por gusto Porque algo yo te hice Que otro deber tenés Probemos algo diferente Suma, por favor Las sumas tienen que salirte Cuánto es seis más nueve Razonante de decirme Que estás contando con los dedos Vos me querés enfermar Es nueve más seis Una ecuación de quinto grado Si tengo nueve peras Y otras seis Yo me he comprado Solo hay que pedirse Que la quince Aprende a sumar Bueno, biología Como que una cartulina Vos a mí me viste Cara de papelería Como que para mañana Y vos recién me avisás Hola caballero Quiero una cartulina De cualquier color Que tengo el auto En la esquina Muchas gracias Que ande bien Un poco caras igual Toma la cartulina Y empecemos la tarea Como te dijeron Que cualquiera Menos negra Y por qué no me avisás Cuando la fui a comprar Hola caballero Yo compré una cartulina Como no se acuerda Tengo el auto En la esquina Bueno, igual no importa Porque solo la quiero cambiar Como no se puede Ni siquiera la he chocado ¿Quién le va a traer La cartulina De otro lado? ¿Cómo puede pichullar? Por reche en peso señor Me dijo ¿Qué color de cartulina Yo quería? Te dije Que cualquiera Y al final No me servía Si ya sé Que la rompí Deme una De otro color Toma la cartulina ¿Qué es lo que hay que hacer con ella? Una mitocondria No me acuerdo Ni que era Obvio que vos no sabés Si no sabés Sumar nueve y seis Dirá la hora que es Y ni siquiera has empezado Mejor andá a contarte Que tuviste un día bravo Yo me quedo haciéndola Y mañana temprano La ves Me imagino Mil escenarios contigo De todo tipo De los de felicidad anticipada Y de los otros Los aterradores Manejando como puedo La angustia de los dolores Que no puede evitarte La invitaron a juntarse En la placita Se alegró Porque eso nunca sucedía Cuando se le fuera Tarde de esperar Se dio cuenta De que nadie iba a llegar Le sacaron Una foto a escondidas La subieron A las redes Y decía Mire el gajar La esperilla va a llorar Se creyó Que alguien con ella Quiere estar Él inventa excusas Todas las mañanas Cuando tiene escuela Nunca tiene ganas Que se encierre Evita las conversaciones Y no tiene que explicar Los moletones Ella estaba En la azotea Asustada Le gritaba Que saltara Y la filmaban Y sintió Mientras las voces Se alejaban Que el vientito En la cara La calmaba Eso no debe pasar acá Que estamos lejos De que sea así Que no me va a suceder A mí Es que nos pasa De callados Por al lado Si ni el docente Sobre el tema Está informado ¿Cómo lo vas a frenar? Si ni siquiera Te enteras Igual mi hijo No tuvo nada que ver Estaba ahí Pero no se quiso meter Si no hay otros Para ver No hay nadie Para entretener Después el fin de tu tibos Se enseñará En esa fiebre De que haya un acusador Ningún niño Actúa así Si en su infancia Es feliz ¿Cómo querés Que cuente algo Que le pasa? Te damos Soltando odio Por la casa Si no puede Alcanzar Tu delirio De moral ¿Cómo pretendo Que pa' ti Sea un instante? Si yo no paro De ser un intolerante Me les digo Por buscar Desde alguna red social Hay que acercarse A la vida Pero de verdad Hay que mostrarle Que puede vivir Sin odiar Hay que romperse En pedazos Partir del error Para aprender A dejarles Un mundo mejor Sin odiar Sin odiar Sin odiar Sin odiar Sin odiar Y el comienzo Y el comienzo Del derrumbe De cada imagen Que me hice Vos corriendo Del lugar Todas mis certezas Tu llegada Y preguntarme Nuevamente ¿Quién fui? Mis aventuras heroicas Las alegrías Indestructibles Mis miserias Aquellas humillaciones Mi propia niñez Todas las emociones Que me habitan Toman impulso Para sucederse A la vez El caos Tu llegada Y las cosas De los grandes Que tus ojos Volvieron insignificantes Tu llegada Y de pronto El asalto De este terror nuevo La amenaza repentina Cuando te veo Pequeña y frágil Perfección De aparecer Los monstruos oscuros Empolvados Desde abajo De la cama Me salva de nuevo Tu necesidad De mi Tu llegada Mi amor Y las eternas gracias Por ser puerto Para anclar Por siempre Lo que podemos ser Ya no crecerás eterno En alguna noche Que vuelve a aclarar Y asusta aquella alegría De haberte visto Llevar Todo lo que alguna vez Pudo doler La vida Lo dibujaste ese día En que elegiste llegar No se compara con nada Que la voz te pueda pasar Cuando llega la hora del final Solo busco tus ojos Para recordar Que vos sos el motivo De seguir Que en esta grata idea De no desistir Todos los miedos Y las verdades Con las inseguridades Que bailan despreocupados Para no estar aquí Siento que el mundo Ya no es el mundo Y que al fin Por un segundo Solo importa Ser seguir Irse al final Hay que pelear Con entender La libertad Porque el discurso Que grito sin parar Se queda mudo Y se desmorona Siempre que vos te vas Esa puerta El tiempo Que ya se llevo Esa puerta El tiempo Que pasó La escuta Para mí Y mi vida Es por yo Que me cincha El brazo Tal recuerdo En el instante Que me pierdo En mi propia imaginación De haber El futuro Nunca fue Fácil De explicar Al verte crecer Vas allá Con tu inocencia Pronta Para entrar A dar batalla Con la realidad Que te hace alejar Solo imagino Que el tiempo Se para Un momento Y no baila El costado Se disfraza De eternos recuerdos Y nunca Jamás vuelvo A estar ocupado Puedo asegurar Que la vida Nos va a regalar Esos momentos Que nos dan felicidad Que mañana Cuando no esté más En tu memoria Me voy a terminar Solo sé Que puedo Prometer Llenarte De recuerdos Por si me necesitas Te prometo El final Llorar De risa Sin motivos Luchar Con milarañas Dar piruetas En el circo Andar en bici Hasta el infinito Paseos En el sol Dándote Vuelta Por la calle Usar el mundo Para ir a brigarte Mi vida Solo quiera La intención De estar En tu memoria En mi canción Si tengo Que arrancar Del corazón Da igual Por no perder Tu admiración Y si en algún momento Que no ofrecer Lo único Que te quiero decir Es que voy a pelear Para que a vos Que hay un mundo En el que puedes De vivir Lleva el final No queda nada Y en unos besos Ya no habrá más De tirada Hay que pintar Esos recuerdos Y así tener la excusa Para convencernos De regresar Una vez más Adiós, adiós Una pulgada Con la esperanza De florecer Buscando entre la multitud Los ojos que la senten a ser Buenas noches barriadas Se va Se va Un trituro abierto De de simple cortejo De un aplauso final Que se nos queda En el pecho Hasta la desfilar Se va, se va Entenderándose Con la frantera Siguiendo con la caprichosa idea Que se armará Que se armará Que abre la felicidad Se va, se va Se va bailando Y nadie se esperaba Que este momento Ni se comparaba Con lo que alguno Pudo imaginar Al final un abrazo Hasta el cielo Y adiós carnaval Adiós carnaval Muchísimas Pero muchísimas gracias A todas y a todos No solo por estar hoy acá Y una grabación del disco Y yo también Por el hermoso carnaval Que nos hicieron pasar Este año Muchísimas gracias Han sido un público Muy respetuoso Muy cariñoso La mura Eternamente agradecida Por ustedes Feliz carnaval Para todas y para todos Que sigan la fiesta Vamos arriba Muchas gracias Nos vemos Cuando ustedes quieran Esto Esto por ya Lo que del tono El 29 Estamos en el movie Que lo quieren ir a ver Están invitadas Muchas gracias Feliz carnaval Adiós carnaval Adiós carnaval Se va, se va Entreveándose Con la platea Siguiendo con la caprichosa idea De andar atrás De la felicidad Se va, se va Se va bailando Y nadie se esperaba Y nadie se esperaba Y el que del tono Se nos caraba Y el que del tono No iba a ser Se va, se va Este verándose Con la platea Y siguiendo con la caprichosa idea De andar atrás De la felicidad Se va, se va Se va bailando Y nadie se esperaba Este momento Se va, se va Se va, se va Esperándose con la platea Y siguiendo con la caprichosa idea De andar atrás De la felicidad Se va, se va Se va bailando Y nadie se esperaba Ese momento ni se comparaba con lo que alguno no iba a vacinar. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, y nadie se esperaba. Ese momento ni se comparaba con lo que alguno no iba a vacinar. Se va, se va, se va, se va, se va, y nadie se esperaba. Ese momento ni se comparaba con lo que alguno no iba a vacinar. Se va, 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 y nadie se esperaba. Ese momento ni se comparaba con lo que alguno no iba a vacinar. Se va, 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 se va. En este momento no se cortará, con un canto de tu vida, al final no abrazo al rejero, ya no canto de la tierra, ya no canto de la tierra, ya no canto de la tierra. Gracias por ver el video.